Esto no lo graban, ¿no? Esto se sube a YouTube No ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Bueno, este video va para YouTube Mi mamá, estamos repitiendo un par de preguntitas en stream Estoy todos los días de dos y cuarto hasta que me pinte Leyes Te tenés que presentarte No, pero estoy saliendo No, presentate Hola, me llamo Me llamo Natalia Fernández Bueno, ¿qué más? Nada más Bueno, comenzamos más ¿Qué te parece lo que estoy logrando? La verdad es que mucho no entiendo Bueno, me gusta porque vos estás bien, estás feliz Entonces me gusta ¿Te gusta? Sí No tanto que te quedes tan tarde Porque después el otro día dormiste mucho Pero sí, está bueno Bien, no sé ¿Cómo se porta en su casa? Bien, por ahí me hace regalo Porque pelea con su hermano Pero es bueno, es bueno, se porta bien ¿Qué opinás que le hayan donado como 30 dólares a Mateo? ¿Cómo que no? No sabía, ¿eh? Está bueno ¿Habiste la cara? Donen, donen, donen No, a veces queda mal ahí, nada 75 personas son más O sea, vos subí el rating, ¿puedes decir o no? Sí, te la subo ¿Qué opinas de que Mateo tenga sponsor? Está bueno ¿No puedes creer o no? No, está re bueno ¿Qué tal la ropa? Hermosa la ropa Muy buena calidad, hermosa ¿Tu mamá está de acuerdo que seas streamer? Sí Listo Escucha, ¿alguna vez Mateo le presentó una chica? No Como novia, no Revirlo No ¿Crees que Mateo es virgen? No ¿Ah? No No Está bien ¿Cómo me va en el colegio? Bien Muy bien Espera, vamos a ver este año, ¿qué pasa? ¿Cómo lo conoció el papá? En un boliche Antes se podía fumar en un boliche Entonces he ido Pasado por la barra Estaba él Pues yo he ido con toda la intención Y le he pedido fuego Y él me ha dicho si tenía compañía Y bueno, ya hemos bailado Y aparte había lento en ese tiempo también Entonces hemos bailado lento y todo Le he pedido fuego y salió Mateo ¿Cómo me ve de acá a 10 años? Te veo recibido ya Y profesional de stream Bien esa, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Todo ¿Lo apoyaba Mateo en el entorno del stream? Sí, sí Por eso estoy acá Tengo sueño y estoy acá ¿Qué aporto Charly? ¿Se aventaría de un avión en paracaídas? No No, de una No, no ¿Por cuánta plata dejaría de fumar? Contale algo que es adicta al cigarro No, no sé ¿Por cuánta plata? Pero ponete un millón de pesos Sí, dejo Seguro No sé ¿500 mil pesos? ¿Vos crees que sí? Sí Si te dicen eso Tampoco he dejado cuando quedo embarazada de ustedes Lo encontró Mateo ¿Hacíanse de las pajas? No Menos mal ¿Como familia tenemos una relación muy unida? Sí ¿Vos crees que sí? No, yo creo que sí Que Mateo siga una carrera universitaria O que sea O sea que ya me dedique al stream Y gane plata Todo y sea un trabajo Que me pueda mantener No No, puedo hacer las dos cosas ¿Pero qué te preferís? O sea que deje el stream y me dedique a estudiar O que no estudie y me dedique al stream ¿Puedo hacer las dos cosas? No, pero tenés que elegir una ¿Qué estudiaría? ¿Y lo demás deportivo? Y vas a hacer lo que vos quieras Pero ya Pero mamá Son preguntas hipotéticas No van a pasar No, me gustaría que estudies Vos ya sabés que yo quiero que vos te dieras Sí, sí, sí No te pondría No te diría Deja esto Así que Excelente ¿Cof cuervo al chero? Sí Sí Re maché ¿Piensa que lo que Mateo hace Cuenta como trabajo? No sé Para algunas personas Se deben dedicar a eso Pero no Hay gente que firma contrato ¿Vos sabías? O sea firma contrato con Marca Y con Twitch Y tienen una obligación De cumplir una cierta cantidad de horas Bueno, bueno Eso es otra cosa ¿Por eso te digo? Bueno, eso O sea vos Yo obviamente Porque vos lo ves de mi parte Porque yo lo hago por diversión Claro ¿Qué cambiarías de Mateo? No, por ahí Que te bajonías rápido Eso sí Cambiaría No me gusta que te bajonías Cambiar de humor Así De un momento ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Personalidad El tema de personalidad Me gusta por ejemplo Esto que haces Que no te importa No tenés vergüenza No tenés ¿O sea que te gusta que estremees? Sí Me gusta Sí me gusta ¿Cuándo ya tenés? Pregunta clave No hay nada Comer No hay nada No hay nada No hay nada Es clave 37 ¿Qué haces si Mateo Lleva a una chica a la casa? Te pongo contexto Estamos yo así Y voy a ir a una joda Y vuelvo con una chica a la casa Que venga a dormir por acá ¿Qué opinas? ¿Qué haces? No hay nada ¿Qué voy a hacer? Bueno, te enteré El otro día estamos El mediodía comiendo con ella Y depende No me gustaría Si fuera muy chica Por ejemplo No me favorece eso a menos No, pero no me gustaría Pero por los padres de la chica Porque no me gustaría Que mi hija haga eso Pero ¿Qué voy a hacer? ¿Me doy de comer? ¿Con cuántas chicas pensás que he estado? Y según vos y Leo Con un montón Pero ustedes cada vez que salían Supuestamente estaban con todos Yo no ¿Lo dejas armar joda en casa O vigilás? No, lo dejo ¿Me dejas? ¿Se siente orgulloso de su hijo? Sí, por supuesto Muy orgulloso Si Mateo le dijera un día Que es papá ¿Qué harías? O sea, ahora Ya, ahora, ahora ¿Qué haces vos? No, no me gustaría Porque es chico Eh, mamá Yo sé que no te gustaría Pero no es la pregunta Si te gusta o no La pregunta es ¿Qué harías? Bueno, tenés que responder ¿Qué harías? Todo es suposición ¿Qué voy a hacer, Mateo? Nada Bueno Tenés que hacer cargo ¿Será? ¿Con qué va? ¿Con qué va a ir a una criatura? ¡Qué bien! ¿Se pelean mucho con Matt? Por ahí tenemos nuestros cruces Si nos peleamos mucho Sí, por ahí sí Porque él se altera y me grita No, pero yo le he explicado ayer a los vagos Yo no te grito Vos, vos exagerada Vos crees que yo te grito No, no, no Si me gritás por ahí Y yo digo Y encima te digo Callate y seguí hablando Pero es que no me gusta Que me calles Y callate y seguí hablando Y eso me altera Pero yo soy gritona igual ¿Qué fue lo más lindo que te ha pasado? Tenerlo a ustedes Peor cagado Que se mandó Mateo en el colegio Mateo es buen alumno Siempre ha sido buen alumno Y todo Entonces la preceptora Lo habla al padre Le dice que Que tenga cuidado Porque se había cambiado un chico Un chico que era de la tarde a la mañana Y que ahora se había hecho amigo de Mateo Y que ella lo había visto Con un cigarrillo Que andaba fumando No que andaba fumando Sino que tenía el cigarro Y entonces Yo le he dicho a Mateo Que no se junte más con Leo Le digo Mateo no quiero que te juntes con ese tal Leo Porque yo no lo conocía No era la idea No era tan literal Que él vaya a decirle A Leo Leo No me dejan que me juntes con vos Y yo Mateo ahí ha dicho Leo no me dejan que me juntes con vos No me hable mal Lo ha sacado del teléfono Lo ha bloqueado Lo ha bloqueado Yo digo Después me he enterado Le digo Mateo no era así Que vos te juntes menos con él Pero no te vayas a decir No me dejan que me juntes con vos Y bueno Al final era bueno Leo Peor cagada que te has mandado de chiquita No, no, no era yo era re buena también No, no era de mandarme cagada ¿Qué harías si me encontrara a mí teniendo relación? Ay no sé Salgo corriendo ¿Vas yo voy a entrar a la pieza? No Ay Salgo, claro Salgo corriendo y bueno Y ahí me cortaba a mí la diversión Y chao Y ya he cagado Y bueno Y si me hubieras avisado O sea no sirve No sirve nada digamos Yo he sido planeado o O ha sido sin querer digamos A ver planeado No sea que le hayan dicho Tenga un hijo Pero sabíamos que íbamos a tener un hijo Digamos que no nos cuidábamos O sea obvio que íbamos a la madre ¿Le molesta si Mateo fuma? No me gustaría que fuma No sé si fuma Pero por ahí fuma me parece Pero no me gusta que fuma Él no tiene que fumar Por ahí fuma dice ¿Te harías un tatuaje conmigo? Sí Sí ¿Sí lo hemos planeado? Sí No me dejes hacer un tatuaje hasta los 18 Y cuando cumple 18 tampoco ¿Qué pasa si Mateo llega con una mina de 40 a tu casa? Ah no 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 me gustaría no ¿Qué sentirías si Mateo llega a ser conocido con esto? ¿Vos qué sentirías? ¿A vos te emocionaría por ejemplo si alguien viene así y me pide una foto? Sí Te emocionaría Yo sé que sí ¿Qué has sentido cuando te has enterado que estaba embarazada de mí? Ah estaba feliz ¿Sí? Sí Quería un varón Si su hijo pudiera pedir tres deseos ¿Qué crees que yo pediría? Plata Ser famoso Ser conocido por lo que yo hago El tercer deseo diría Que me deje pedir todos los deseos que quiero Es bueno No bueno Soy muy tío Está bueno Mateo ¿Vos publicitá la carnicería? Chicos vayan a comprar la carnicería Samir Avenida Roca 515 Los esperamos No Con la mejor carne Mejor asal Si hubiera sido mujer ¿Qué nombre me hubiera puesto? Candela ¿Y ahora si tuviera una mujer ahora? Ahora Justina Justina Pero no voy a tener ¿Qué pensarías si yo ahora dejo el colegio? Porque me empiezo a ir de 10 en Twitch Y ya lo puedo tomar como un trabajo estable No No te dejaría Porque ahora decide Pero yo cumplo 18 y yo me ¿Vos no creas que cuando cumplí 18 ya vos vas a hacer todo lo que vos quieras? No ¿Piensas que Mateo podría vivir del stream en un futuro? Sí ¿Le ves futuro en el deporte a tu hijo? Sí ¿Qué opinas de que me queda tan tarde haciendo directo? No Los primeros días me molestaba porque aparte lo escuchaba Y ahora ya no ¿Cuánto fue el peso mío al nacer? 2,580 ¿Chiquito? Chiquitito ¿Cómo se le diría así cuando me siguen? Por ejemplo Me ha seguido ahí está Bueno ese no Flor López Me ha seguido ¿Cómo diría así? Me ha seguido ¿Cómo vos decís? Sí Hola Flor Reina ¿Cómo estás? ¿Cómo quisieres que sea la novia de Mateo? Que sea buena Que sea buena Buena chica Que estudie Que sea linda Pero aparte de linda Bueno también ¿A vos no te importa mucho eso? No sé si es lindo o no O sea si me hace bien a mí ¿Qué tal cocina el mamar? Bien O sea se destacan algunos platos Pero bien ¿Qué tal los niños que hoy? Muy rico ¿Tenías algún actor o artista Que piensas que está guapo Como Puente Charly? Que me guste Me gusta mucho este de El flaco este de El Inu Him De Argentina ¿Ninu Him ¿El Marginal? Sí Juan Inu Him Qué bien Si Mateo te dice que no tenés que trabajar más gracias ¿Cómo le voy a en Twitch? ¿Cómo le reaccionas? No No viviría de mi hijo Mamá pero no No viviría de mi hijo Le diría no amor Me va a estar la plata en vos Comprame algo si querés Pero no ¿Cuál es el color favorito de Mateo? El negro No Horrible Ah no sé Amarillo Malísimo Amarillo Es horrible Mejor color que hay ¿Cuándo es el cumpleaños de Mateo? ¿Cuándo es el cumpleaños de Mateo? El 26 de septiembre ¿Cuál es la comida favorita de Mateo? Las milanesas Si Mateo llega a los 3K a los pelás Sí ¿Cuándo es el cumpleaños de la Nati? El 3 de junio ¿Cuál es mi color favorito? El blanco ¿Cuál es mi color favorito? El rojo El rojo El tuyo No El verde ¿Ves? Yo sabía Si te vas a purificar Estaba tonteando ¿Cuál es la comida favorita mía? El frío con salsa Los ravioles Ravioles ¿Qué signo es Mateo? Mateo es Libra Si Coco le dice a Mateo de irse a vivir con él ¿lo dejas? No sé porque no sé quién es Pero si hablas con él ¿vos me dejas? Y ya vería Estás loco Me voy con Coco Bueno gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Respóndeme con mi mamá La vamos a tener seguidito Porque se ha aprendido Piola Acuérdense que Dejo mi todo en mis redes sociales Twitch e internet Que es lo único que uso Muchísimas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Perry Acuérdense Suscríbanse al canal Para nuevo Saludamos Chao chicos Muy lindo Pongan todo Chao YouTube Pongan ahí